Con la participación de los vecinos del ex Fundo Naranjal, se logró realizar una mesa de trabajo con el teniente alcalde, el licenciado Walter Salinas, donde los pobladores expusieron la problemática de la zona. Vamos a escuchar la problemática que ustedes nos van a hacer llevar, sus inquietudes, sus dudas, sus consultas y aquí están los funcionarios para poder contestar y poder llevarnos de aquí, recoger también no solamente las sugerencias y las necesidades y tomar acciones. El teniente alcalde resaltó los trabajos de la obtención de las constancias de jurisdicción para los vecinos. Además, el proyecto de inversión de seguridad ciudadana que constituye la construcción de una base de serenazgo con la conexión de cámaras y alarmas inteligentes.